Hola, bienvenidos a la revisión de la Acer Predator Helios Neo 16 con RTX 4050 donde podrás ver todo lo que tiene para ofrecer esta laptop y además podrás ver cuánto frame por segundo puede alcanzar esta laptop en juegos que probé personalmente en este equipo para que así puedas tomar la mejor decisión si esta laptop es adecuada para ti. Así que comencemos con sus especificaciones. En este caso viene con el procesador Intel Core i5-13500HX de 14 núcleos y 20 hilos. En combinación con la tarjeta gráfica Nvidia RTX 4050 con 6 GB de VRAM y un TGP de 140 Watt, 16 GB de RAM DDR5 ampliable hasta 32 GB funcionando a 4800 MHz y un almacenamiento SSD de 512 GB ampliable también. En términos de rendimiento de la batería, la batería de 90 Watt horas de la computadora portátil ofrece una autonomía de 7 horas y 20 minutos en tareas básicas de ofimática y de navegación, ya en tareas de mayor exigencia como jugar y ejecutar cargas de trabajo pesada, pues esta autonomía será mucho menor. Te recomendaría que para maximizar la duración de la batería, ejecutes la configuración de rendimiento e iluminación, así como aprovechar las opciones de eficiencia energética. En cuanto a su pantalla, es de 16 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600 píxeles. Relación de aspecto 1610, el impecable panel LED WQXGA se ilumina con una rápida actualización de 165 Hz. El panel es IPS con 500 nits de brillo, cobertura sRGB del 100% y un tiempo de respuesta de 3 milisegundos. Además, con el conjunto de funciones NVIDIA G-SYN y NVIDIA ADVANCE Optimus, te garantiza que los juegos, películas y lo que esté en pantalla, todos se benefician de niveles extremos de rendimiento. En cuanto al diseño, esta laptop tiene un aspecto bastante clásico y uniforme, con tan solo gráficos en la tapa, en cuyo centro destaca el logo Predator. Las salidas de aire de la parte trasera se destacan en un color azul, un toque que no desentona, con la estética general del portátil, que sigue las líneas típicas del estilo gaming. La carcasa es de plástico y está disponible en color azulado y negro. El plástico es de buena calidad, sin embargo aguanta mucho las huellas dactilares, sobre todo en la tapa. Las dimensiones y el peso son promedio con 27 milímetros de grosor y un peso total de 2.8 kilogramos. El sistema de enfriamiento de esta laptop es muy bueno, el procesador y la tarjeta de video se mantienen a raya gracias al nuevo sistema de enfriamiento, que aprovecha el metal líquido y los ventiladores Aeroblade 3D de quinta generación, totalmente en metal y con 89 aspas, para garantizar siempre un alto rendimiento. Una solución adoptada por Acer que es eficaz en los juegos, donde el rendimiento no disminuye incluso después de horas de uso. En cuanto a conexiones y puertos, tenemos Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Además viene con dos USB 3.2 tipo A, a la derecha otros USB 3.2 tipo A, puerto Ethernet, jack de 3.5 milímetros y el lector de microSD a la izquierda. El conector de alimentación, salida HDMI 2.1 y doble USB Thunderbolt 4 en la parte trasera. El teclado es de tamaño completo, con teclado numérico incluido, y un botón Predator Sense 4.0 dedicado para iniciar rápidamente el Center Software de Acer, donde puedes cambiar rápidamente los perfiles, ajustar iluminación, el overclocking y los perfiles de los ventiladores. El Neo 16 usa una iluminación de cuatro zonas y el panel táctil también es bueno, con una superficie suave que responde y es agradable de usar. Ahora veremos algunos puntos de referencia de estrés y en juego en esta laptop en pruebas realizadas. Y aquí puedes ver los resultados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En conclusión, quienes busquen un nuevo portátil gaming de gama media pueden mirar positivamente este Acer Predator Helios Neo 16, que ofrece un buen rendimiento en la línea de lo que se espera de un portátil con una RTX 4060. Ya si tienes un presupuesto más bajo, te recomiendo que busques alternativas con RTX 4050, como esta que te dejo en pantalla. Es todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!